Y el año nuevo no comenzó nada bueno para una familia hispana de Georgia y es que justamente en horas de la madrugada del primero de enero un joven residente de esta vivienda fue brutalmente golpeado por un oficial de policía las autoridades ahora mismo están investigando este suceso pero la joven víctima reclama justicia por cierto el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol y completamente desarmado pero a pesar de ello ahora enfrenta múltiples cargos graves Cuéntame un poco que fue lo que pasó esa noche, que fue lo que tuviste, lo que recuerdas Bueno, esa noche estábamos pasándola bien en familia, recibiendo un nuevo año estábamos cantando, bailando, estaba todo bien mi hermano estaba tomando en un momento u otro pues él quiso irse nosotros le dijimos que no porque estaba tomado, que no podía manejar de esa forma entonces él trató de sacar el carro pero entonces en eso golpeó el carro de mi hermana entonces él salió del carro, nosotros lo entramos a la casa y yo traté de quitarle las llaves entonces pues en el estado que él se encontraba no le gustó entonces trató como de pelear conmigo entonces mis papás nos separaron y él salió de la casa entonces en ese momento yo llamé a la policía porque necesitaba a alguien que me ayudara a controlarlo porque pues no podíamos controlarlo nosotros estando yo adentro fue rápido el policía llegó tal vez a los cinco minutos cuando yo salgo de la casa veo al oficial apuntándole a mi hermano con lo que yo creo que es su arma pero él decía que era el taser entonces él estaba dando órdenes a mi hermano a que se arrodillara mi hermano pues en el estado que estaba él estaba retrocediendo y diciéndole que no lo fuera a tocar entonces en ese momento el policía seguía apuntándole a mi hermano yo creí que era su pistola entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue o sea le va a disparar lo va a matar entonces en ese momento yo decido empujar a mi hermano al suelo boca abajo traté de agarrar sus brazos para que controlarlo el policía vino trató de ponerle las esposas y mi hermano igual seguía pues moviéndose entonces yo igual seguí estábamos controlándolo el policía puso su rodilla sobre la espalda de mi hermano manteniéndolo a él en el piso y agarrándole los brazos para poner las esposas mi hermano pues si se estuvo resistiendo un poco se atencionó los brazos entonces el oficial simplemente lo volteó boca arriba se sentó en su pecho y empezó a golpearlo fuertemente en la cara entonces yo alcancé a ver fueron tal vez entre 10 a 12 puños que le dio en la cara hasta que mi hermano quedó inconsciente cuando ya el oficial terminó de golpearlo mi hermano tenía la cara destrozada estaba cubierto completamente de sangre el oficial le dio la vuelta y le puso las esposas entonces ahí ya pidió una ambulancia y luego después de todo eso llegó el backup del refuerzo cuéntame un poco qué pasó esa noche exactamente estábamos yo y mi familia mi familia y yo estábamos celebrando el año nuevo estábamos comiendo pero éramos un grupo grande y toda mi familia vino a celebrarlo uh... we was drinking, eating no, everybody was drinking, of course but... ¿Soy or? oh, perdón eh... no todos estaban tomando pero... uh... mi hermano tenía que ir temprano y yo también pero yo no... yo me iba a quedar porque... porque... porque si yo andaba tomado pero mi carro estaba bloqueando el carro de mi hermana entonces yo lo iba a mover y le... sin querer le pegué un poquito pero nomás lo toqué o sea no... no... un rasguño y... pues eso es todo lo que... recuerdo que mi hermana dijo que le pegué al carro entonces me bajé a que ella lo moviera de ahí no recuerdo nada más sino un policía apuntándome con una pistola diciéndome que me iba a... a... electrocutar te dice no sé o... eh... que pusiera mis manos arriba o me iba a... a disparar y de ahí recuerdo que mi mano se me tiró encima me tiró al piso diciéndome que... que era por mi bien y... luego sentí que... pusieron la pierna encima mío y de ahí sentí que me estaban pegando y... luego... después de tener hospital ah... sin... sin ropa sin billetera sin billetera sin mi teléfono ah... y... y... pues... a lo que me subieron a la patrulla me llevaron a la cárcel me tomaron la foto me tiraron... oh... y el policía pues empezó a actuar mal conmigo porque... yo me había acabado yo tenía... toda mi ropa nueva y... y... él trajo a mis... mis botas nuevas y... pero... me las botaron porque estaban llenas de sangre se le decía que por qué que... expulsaron las evidencias que... me costó él decía que no me las botaron cuando... entré a la cárcel todo lo que... no... fueron... la foto directamente a la celda yo andaba mareado caminaba... eh... las pastillas que me dieron fueron por... cada... a cada... a cada... cada... 8... a las 8 de la mañana y 8 de la noche nos daban pastillas eran past... pero a mí me daban pastillas de... decían que para la diarrea y que... y pues... me decían que era... no... 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 no me decían... yo preguntaba pero no me decían... era una pastilla blanca con... con azul... una píldora y luego me decían... preguntaban que usted tenía... pensamientos de suicidarme o hacerle daño a alguien y pues... yo les decía que no y... de... trece mil cincuenta... por los cargos que me pusieron... pero... no entiendo los cargos que me pusieron... porque... el policía nunca me vio... me puso un DUI... y él nunca me vio dentro de mi carro... manejando... mi hermana nunca puso ninguna queja... porque no fue nada lo que pasó... me puso... y... y me puso... ah... el... que estaba en propiedad privada... ese cargo no... porque yo también vivo acá... entonces... Tu crees que... esto fue brutalidad policial... fue tu abuso de poder... que... que... como consideras esta situación? Pues, abusé de poder, porque como digo, él era tres veces más grande que yo, muy grande y él ya me tenía controlado, tenía una pierna encima mío, entre aquí y ya me tenía controlado, era muy grande, o sea, no tenía por qué volverme golpeado, ya tenía controlado. Tengo entendido que tu familia ha puesto una queja formal en el departamento de policía y han pedido una investigación, tú, personalmente, tú que eres el afectado directo, aparte de sospechoso de todos esos delitos, pero también eres el afectado directo de la golpiza, tú exiges algo a la policía, tú reclamas algo a las autoridades con tu caso. Sí, los, mi récord, y estos tickets, la fianza, mis pertenencias, tenía mi green card, todo, no me lo encuentro. Esto puede afectar tu situación migratoria incluso. Sí, y también puede ser traumatorio para muchas personas del infamiliano. Acá había niños. Sí. Tú te recuerdas eso y todavía te conmueve con lo que digo. No sé por qué. Cuando mi hijo me vio, yo creo que le hizo fe abrazarme y besarme. ¿Tu hija te vio todo golpeado? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir los... ¿El niño lloraba? No. No, él no entendía que sea mi papá. Es atracte. Pero sí sabía que era su padre el que estaba lesionado. Sí. Y ahora, una semana después de este incidente tan violento, el joven latino teme que todos los cargos que le impusieron las autoridades pueden afectarle incluso en su estatus legal en el país, por lo que, sin duda alguna, aseguran, tomarán medidas necesarias para tratar de limpiar su nombre para comenzar y, en segundo lugar, demandar a las autoridades locales por este supuesto abuso de poder. Con esto me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara, reportando del condado de Winnet en el estado de Georgia. Hasta la próxima. Por favor, compartan este video. ¡Suscríbete al canal!